Y mire, en noticias del COVID, China anunció al menos 60 mil muertes relacionadas con el COVID desde el levantamiento de las restricciones sanitarias en el país, más o menos a principios de diciembre. Tras ello, la Organización Mundial de la Salud pidió al gigante asiático datos más detallados sobre la situación del coronavirus. Los datos no incluyen los fallecimientos fuera del sistema hospitalario, por lo que probablemente están subestimados. Y bueno, recordemos que las morgues y los sistemas crematorios no se estaban dando abasto. Había al menos 20 personas diarias por ser cremadas. Imagínense nada más.